Buenas noches, penúltimo día de este primer mes del año, 30 de enero, y al calor del braserillo de Teletoledo nos disponemos a opinar y a debatir sobre los asuntos de actualidad que nos interesan a todos. 30 de enero, cumpleaños del rey, Felipe VI, que llega a esa edad significativa para muchos de los 50, y que ha celebrado esta mañana con un acto institucional muy emotivo y especial para el monarca, como bien ha remarcado él mismo, imponiendo a su hija, la princesa Leonor, el toisón de oro, la máxima distinción que otorga la corona. 30 de enero, y de nuevo otro episodio en Cataluña, otro episodio de esta película que ya parece una serie y que no sé cómo catalogar, si de drama, comedia, ficción, terror, escapismo, pediremos a nuestros invitados su valoración sobre el aplazamiento del pleno de investidura que se debía haber celebrado esta tarde. 30 de enero, a un mes ya del primer año, hay que valorar los datos del paro, la primera preocupación de los españoles, el desempleo, que atiza a unas regiones más que a otras y a unas ciudades de nuestra región más que a otras, ya que en la provincia pues tenemos a la campeona del paro y que encabeza junto con otras poblaciones la lista en el país, Talavera de la Reina. Y el Instituto Nacional de Estadística que acaba de publicar los datos de la encuesta de población activa de la EPA correspondientes al último trimestre de 2017, arrojando el dato de que el paro bajó en 471.000 personas en ese último tramo del año, un 11% menos que en 2016. ¿Cambio de tendencia, datos positivos o hay que estar preocupado? En nuestra región preocupante fue para los diputados del Partido Popular en las Cortes un asunto que conocíamos la pasada semana. Según denunció el Sindicato de Trabajadores de Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, el gobierno de Emiliano García Page puso en marcha un decreto para que personal no funcionario ocupara un puesto directivo en la administración regional. El propio presidente de Castilla-La Mancha no negó la existencia de este texto, de ese borrador afirmando que no está sobre la mesa su aprobación. Este hecho ha puesto en pie de guerra a los funcionarios públicos de la región, incluso ha puesto de acuerdo al Partido Popular y al Sindicato Comisiones Obreras, ya que consideran que es una forma de que políticos y asesores elegidos, como dicen a dedo por el gobierno actual, pasarían a ser funcionarios. En este asunto, que los funcionarios castellano-manchegos catalogan como agravio y el gobierno de Paje como excepcional, entra en juego directamente Podemos, que desde diversos sectores se les coloca como artífices del decreto, aunque levantada la polvareda, esta formación política que gobierna junto al PSOE en la región se desvinculaba planteando una marcha atrás. Y hablando de marchas, a ritmo de marcha militar, se vuelve a hablar en nuestro país de la mili. La idea del presidente francés Macron de restablecer el servicio militar obligatorio en el país vecino ha abierto un debate también aquí sobre la idoneidad de que el servicio militar vuelva a ser obligatorio en nuestro país. Estamos en una ciudad, hacemos este programa desde una ciudad, Toledo, donde yo acudía a lo que se denominaba la caja de reclutas y donde se convive desde siempre con muchos militares. Y en este asunto, cada uno de los que han pasado por el servicio militar tiene una opinión muy diferente sobre cómo les afectó. Les apunto que el secretario de Estado de Defensa, por cierto, exalcalde de Toledo, Agustín Conde, ya ha adelantado que es prácticamente imposible que se restaure la mili después de 16 años en España, por escasez de presupuesto y porque con tantas opiniones políticas encontradas sería eso, imposible llegar a un acuerdo. Pero es curioso que en países tan democráticos como Francia y pacifistas como Noruega, la mili se vuelva a hacer. Para hablar, opinar y debatir sobre estos temas, contamos como cada martes en el Braserillo, con periodistas muy bien informados y con tertulianos políticos que defenderán sus posturas. Les presento ya, Antonio González Jerez, delegado de ABC en Toledo y Castilla-La Bancha, buenas noches. Buenas noches. Paco Gómez Erruz, de revista Aquí, periodista, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Julio Comendador, que repite como la semana pasada, pero no como el ajo, como decía el otro día el señor de Podemos, Iñaki Raskin. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Está con nosotros Mario Herrera, es la primera vez que coincidimos también en este estudio aquí en Teletoledo. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. El concejal del Partido Popular en Toledo, en la concejalía también del Partido Popular en Toledo, en la capital regional, José Camarra, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y un placer tener también aquí a José Miguel Camacho, diputado nacional del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas. Bienvenido. Os voy a pedir solo una valoración a cada uno sobre este día tan señalado, tan especial para su majestad el rey Felipe VI, su 50 cumpleaños, 50 años en la vida de un rey, y el acto de esta misma mañana imponiendo la distinción más alta que tiene la corona, como es el toisón de oro, a su hija, la princesa Leonor. Antonio, yo creo que estos 50 años digo que son significativos. Parece que como si fuera media vida. ¿Qué valoración hacemos de este cumpleaños real? Son 50 años, pero hay que tener en cuenta que son mucho menos, lleva pocos años todavía como rey. Y yo creo que el balance que hay que hacer es bastante positivo. Yo creo que es un rey que ha dado la talla perfectamente. Además, ha dado la talla en momentos nada fáciles. Recordemos uno de los episodios, por ejemplo, el caso de su hermana, que no fue sencillo acometerlo. Luego su propia coronación y, por último, el episodio de Cataluña. Yo creo que en Cataluña es donde la figura del rey de Felipe VI se ha visto realzada en todo el país. Creo que su discurso ha estado por encima o estuvo por encima de cualquier otro de los políticos de España. Y a partir de entonces yo creo que el tema se activó en Cataluña para hacer frente a los independentistas. Y me parece que solamente ese discurso ya es una prueba fehaciente de que estamos ante un rey bastante preparado. Paco Gómez Cerrut, 50 años de un rey. Y la monarquía que él quiere mantener. No sé si tú lo valoras también como un acto significativo, la imposición a su hija Leonor por su parte. Sí, bueno, eso es lógico. Un rey quiere dejar el reino siempre a su descendencia. Bueno, yo le veo un hombre prudente. Efectivamente le veo formado. Ha tenido una preparación intensa para rey. El principal problema que ha tenido ha sido precisamente la propia monarquía. Ha venido a salvar un mal momento de la monarquía. En el caso de su cuñado, de su propio padre que estaba en horas muy bajas. Y bueno, pues la llegada del rey Felipe ha vuelto a encumbrar un poco la imagen, o bastante diría yo. La imagen de la monarquía en España. O sea, que el balance, por lo menos en ese sentido, es positivo, sobre todo para él, ¿no? Que ya digo que venía con ese problema añadido. ¿Qué opina Julio Comendador, representante de Ciudadanos? Muy bien, bueno, pues nada, desde aquí felicitarle a nuestro jefe de Estado. Sus 50 años, yo siempre le he conocido cuando él era ya mayor de edad prácticamente. O sea, que en lo que es la vida pública, pues ese espíritu moderno de que sale a estudiar fuera, de que conoce la visión de España en cómo estuvo en Estados Unidos y la intentó trasladar aquí para dar un poco imagen de modernidad, pues yo creo que nos ha venido muy bien. Sin entrar en ese debate de monarquía, sí o no, yo creo que hay que agradecerle estos tres años largos en los que ha defendido la unión de todos los españoles en tiempos muy difíciles con este talante responsable de humildad que tanta falta nos hace y que efectivamente, como comentamos, es por encima de los líderes políticos, todas las encuestas lo dicen, el más valorado. Quería preguntar al representante de Podemos que, como decía antes, ya se ha estimado desde muchos puntos de vista como el intento de consolidación de la monarquía, el hecho también de esta mañana, ¿no? de imponer eso que preguntaba, eso que ponía sobre la mesa, ¿no? El toysón de oro máxima con decoración de la corona a una persona, en este caso la princesa Leonor. Bueno, pues yo creo sinceramente que al final esto deja ni más ni menos que un balance en tanto a la monarquía sin entrar en el debate en este momento, que creo que no es, y que creo que corresponderá cuando toque a nuestro país decidir qué es lo que tiene que hacer, pero más allá de eso yo creo que felicitarle como a cualquier otro ciudadano, que son muchos los que cumplen los años, aprovechando además a la vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, María Díaz, compañera del partido, que también cumple los años aprovechando igual que el RIM. ¿Hay alguna persona más que cumple años? Ya aprovechamos. Parientes o allegados. Don José Camarra. Muy bien, pues aparte de coincidir con mis compañeros en la altísima preparación de nuestra monarca, a mí lo que sí que me gustaría destacar es como hoy en esa imposición del Tuisón de Oro, a una niña prácticamente, 12 años, sí que le ha querido recalcar que se preocupara siempre por estar dentro de la Constitución, que se preocupara siempre por los problemas de los españoles. Para mí eso ha sido lo más importante de este acto, que por otro lado no deja de ser un acto repetitivo dentro de la monarquía, de la sucesión, igual que cuando él, creo recordar, con 10 añitos también lo recibió de su padre, el jefe del Estado en aquel entonces, ¿verdad? Y bueno, aprovechar también para felicitarle al fin y al cabo el monarca de todos los españoles. José Manuel Camacho, uno de los retos más importantes que tiene el rey, además, por delante, él mismo lo dice, la Casa Real lo dice, es el mantenimiento de la monarquía y otro de los retos que ha vivido también es el conflicto de Cataluña, ¿no? Donde ha tenido también un papel ahí importante el jefe del Estado. Sí, yo creo que la primera parte, lo que es el mantenimiento de la monarquía, es algo que tendremos que decidir entre todos los españoles alguna vez, alguna vez. No digo que sea algo prioritario en este momento, ni muchísimo menos. Y no soy yo de los que esté poniendo en duda en estos momentos la institución de la monarquía. Yo creo que él ha dado pasos, desde que llegó al reinado, a la Jefatura del Estado, ha dado pasos para consolidarla, efectivamente. No vivíamos en este país unos momentos muy gratos para la institución monárquica. Y yo creo que en ese sentido ha hecho una muy buena labor en estos años. Hoy es un día importante desde el punto de vista personal para él, su cumpleaños, su 50 cumpleaños, que yo creo que para todos, cuando los que todavía no lo habéis cumplido no lo podéis saber, pero ojalá y sin ningún problema que lleguéis a ello. Pero los 50 es una fecha muy importante. Hoy yo creo que es un día muy especial, que él también ha querido simbolizarlo de alguna manera con esta entrega a su hija, que es la heredera, en principio, del trono de España. Por lo tanto, será, si el futuro así lo dictamina, la nueva jefa del Estado. Y por lo tanto, yo creo que es un hecho simbólico, pero que yo me quedaría con algo que ha ocurrido esta mañana también, en esa entrega del Toysón de Oro, y es lo que los reyes han querido que rodearan a su hija, que es chavales de su misma generación, que suponen yo creo que algo muy importante, que es el pensar en las generaciones futuras, que yo creo que además es lo que a todos nos debería llevar, en el día a día, en nuestras actuaciones diarias, pensar qué es lo que vamos a hacer para dejarle a nuestros hijos un país mejor. Lo de Cataluña. Coincide el programa de esta noche con el aplazamiento esta mañana del Pleno de Investidura por parte del presidente Roger Torrent, el mismo que propuso a Puigdemont como candidato legítimo a presidir la Generalitat. Y el propio Puigdemont que cada día dice una cosa, y que sigue afirmando que puede presidir desde Bélgica. Imagínense ustedes que se hubiera marchado a la Antártida, ¿no? Según él, entonces, como se puede presidir desde cualquier lugar, pues desde un iglú, lo podría hacer perfectamente. Permítame también esta licencia, señoras y señores. Pero como ciudadano creo que este asunto ya está tomando tintes, como decía, de trágico media. Mucha gente se está preguntando quién arregla durante todo este tiempo los problemas normales que cada día se tienen en una comunidad autónoma. Cataluña tiene, como todos, los inconvenientes parejos a otras comunidades, como el paro, y más si cada vez se marchan más empresas, ¿no? Es decir, ¿quién arregla todos estos problemas? También solo les pido una valoración. Antonio González Jerez. Yo también me hago esa pregunta, ¿quién arregla el día a día, cotidiano, no? Pero esto es una historia del absurdo que cada vez que llegamos a este programa en las últimas semanas, pues no sabemos lo que ha ocurrido hasta ahora, pero lo de mañana, ¿quién los ha? Como se suele decir. La verdad que es una incógnita total y absoluta. Es la carrera siempre hacia adelante, pero no se sabe hacia dónde exactamente. Es demorar, demorar la cuestión a sabiendas, porque se lo ha dicho así aquellos que, digamos, tienen que hacer cumplir la ley, de que no tiene un futuro. Es que Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat. Es que eso está más claro que el agua. Con lo cual, pues yo no sé, aquí viene esta cuestión. Bueno, hay que interpretar esta demora continua, pues una falta de consideración, creo, hacia los ciudadanos de Cataluña. Eso me parece a mí, que yo creo que estarán hartos y se preguntarán, bueno, es que yo tengo aquí el problema educativo, sanitario, etcétera, de los impuestos, etcétera, etcétera. Y de eso no se habla para nada. Con lo cual, bueno, ahora es demorar la celebración del pleno hasta que no se decida, o sea, hay una decisión sobre los recursos presentados. Pero, en fin, es que no sabemos, es que no tiene otra solución, es que Puigdemont es un prófugo y tiene que responder primero ante la justicia y primero al juez. Y el juez determinará qué es lo que puede hacer. Pero ese no tiene otra vía. Primero el juez y después ya veremos. Paco Gómez Cerrut. Bueno, a la pregunta, en teoría, el gobierno de España, ¿no? Porque en aplicación del artículo 155 es el que tiene que velar por los intereses y por la gestión de los asuntos que preocupan a los catalanes. De la suspensión del pleno, pues yo creo que lo que está ocurriendo es una pelea de propaganda entre unos y otros. Aquí cada uno quiere intentar ganar espacio para sus posiciones. Por supuesto, los independentistas para ellos. Ganarlo en la población catalana y en el exterior. Otra razón de ser, no se ve a esto, pero claro, eso es un callejón sin salida. No hay gobierno en España que vaya a admitir la separación de Cataluña. Esté quien esté. Esté quien esté. Julio Comendador, su partido, Ciudadanos. Ahí estaba, ganando las elecciones y todavía... Sí, sí. Parecía que con el 21 de diciembre la vida iba a seguir igual y estamos viendo que no. A ver, por un lado, el independentismo se está viendo que tiene sus fisuras, que ya no van todos a una, que ya se piensan un poquito más eso de saltarse la justicia como pasó en septiembre del año pasado. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, seguimos hablando del monotema. Ciudadanos hizo una campaña fuerte de que si no se quería hablar del monotema había que apostar por una candidatura como era la de Inés Arrimadas. Y en esas estamos. Y estamos hablando del monotema y aprovecho ahora que va a venir Mario y nos comentará porque Podemos no quiso apoyar la candidatura del representante de Ciudadanos para la mesa de la presidencia del Parlamento. En ese caso, hubieran cambiado las reglas del juego y no estaríamos mareando la perdiz con este tema del candidato. Y aprovecho, ya que va a venir ahora Pepe Gamarra, para que nos explique un poco la comunicación nefasta que está trasladando el gobierno al resto de los españoles. Como Mariano Rajoy el otro día decía bueno, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer recursos a un anuncio y al día siguiente la vicepresidenta pone en tela de juicio con el Consejo de Estado que nos deja a todos con los colores. El Tribunal Constitucional ha tenido que aplicar la Constitución como debe ser y estamos en esta situación. Este panorama yo creo que los que somos constitucionalistas tendremos que ir un poco a una porque es la única manera de sacarle las vergüenzas a los independentistas. Antes de Gamarra, por seguir el orden, Mario. Bueno, pues yo creo que vivimos ante un esperpento. Un esperpento por parte de los nacionalistas y un esperpento por parte del Partido Popular y quienes les apoyan. ¿Hay quienes están convencidos que se puede gobernar Cataluña desde Bélgica? Yo creo que no. Y quienes creen que se puede gobernar desde Madrid que es lo que están intentando. Una vez más hay que insistir que desde luego la vía de la judicialización de la política no es la solución a los conflictos en Cataluña. Yo creo que eso pasa por el diálogo, pasa por un diálogo sincero y pasa por, de verdad, focalizar cuáles son los problemas que en este caso se están cubriendo muchas veces con el nacionalismo. En este caso, el problema catalán está cubriendo gran parte de los telediarios y se está olvidando cosas fundamentales para la gente. Yo creo que cuando se habla... Y el Partido Popular, intencionadamente, además, habla del nacionalismo catalán o los nacionalistas catalanes hablan en este caso del tema del Estado, yo creo que están dejando de lado otras muchas cuestiones fundamentales. Porque además son dos partidos muy distintos y a la vez muy iguales. Quiero recordar que el PDK o Jun per Cataluña ahora son los mismos que pactaban con los Puyol y pactaban con el Partido Popular, los presupuestos generales del Estado, son los mismos del 3% en Cataluña y de la corrupción en Valencia del Partido Popular. Con lo cual yo creo que hay que empezar a mirar un poco más y pensar qué es lo que de verdad necesita la gente y no solamente intentar montar un circo que sería un circo y sería hasta gracioso si no fuera porque lo que estamos poniendo en tela de juicio realmente es nuestro país y cómo vamos a configurar la cohesión territorial de este país. Bueno, vamos a ver, no sé si seré yo el que está cansado ya de oír hablar de este señor, de Puigdemont. Parece que es algo importante en nuestro país cuando no lo es. Yo creo que como bien le han dicho sus propios socios, los de Esquerra, debería sacrificarse por su comunidad, por sus paisanos, en lugar de tenerse que sacrificar toda la comunidad por este señor. No puede ser que un prófugo de la justicia, una persona que no respeta la justicia, una persona que no respeta la Constitución, pretenda ser investido presidente de Cataluña por vía telemática o por delegación. Yo creo que este señor se está riendo ya no solamente de los catalanes, sino de todos los españoles. Desde luego, ni el gobierno de España ni el Tribunal Constitucional puede permitir que un señor tome el pelo, como digo, tanto a los catalanes como a todos los españoles. Y bueno, ya que el señor comendador le hacía una cierta referencia... No, yo sí te voy a contestar, yo sí te voy a contestar. Vamos a ver, no sé cómo se queja usted de que los señores de Podemos no apoyaron a Ciudadanos para formar parte de la mesa y tal y cual, cuando no fueron capaces de prestarnos a los del Partido Popular un diputado para formar grupo parlamentario. Entonces, pues bueno, hay que dar ejemplo, ¿eh? Eso lo explicamos sin problemas. No vamos todos de buenismos. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene su explicación perfecta. Gracias a la aplicación del artículo 155 se ha frenado el independentismo en el país catalán. Con nuestro apoyo. No, perdona que te diga, déjame hablar, perdona. Cuando el Partido Popular empezó a hablar de la aplicación del artículo 155, tanto el señor Rivera como la señora Arrimada dijeron que de eso nada. Que sería poner unas herramientas en manos de los independentistas. Que habría otras herramientas. Sin embargo, una vez que nos apoyó el Partido Socialista se sumaron al carro. ¡Corre que te voy a hablar! ¡Qué barbaridad! Eso es así, que no es verdad. Bueno, eso es así, mira. Vosotros después luego se subieron al carro y luego fuimos nosotros. Tu estrategia que es cortarme para que yo no pueda hablar. No, no, no. Si no está cortando, si simplemente está conversando. Te voy a leer, te voy a leer porque sabía que lo ibas a sacar. Mira, el 6 de julio del 2017, señor Rivera, sería darle un titular fantástico a Puidemont. Ni se lo vamos a dar ni vamos a aplicar el 155. El señor Rivera, el 6 del 7. La señora Arrimadas, en el sistema democrático español hay muchos mecanismos para evitar recurrir al 155 de la Constitución. Dejémoslo ahí. Sin embargo, luego, como hacéis con todo, os subís al carro, pero no tiráis. Vamos a dejarlo ahí porque simplemente quería una valoración. Señor diputado nacional, aparece más en los medios de comunicación y en televisión y la ciudadanía está acostumbrada, más el Parlamento catalán que el Parlamento de todos los españoles donde usted está de diputado. Sí, porque es lo que está de moda y si no fuera un tema tan serio como es que yo creo que nos debe preocupar a todos sería para tomárselo casi a broma. Esto parece un seinete lo que está ocurriendo en Cataluña y fundamentalmente lo que está provocando el señor Puigdemont con estas salidas de tono que hace constantemente con gobierna, practicado gobierna. Quiere gobernar a través del móvil con los proyectos que lanza prácticamente a diario sembrando dudas por ahí de dónde está. Hace poco me contaban que ayer parece ser que en Ocaña en el aeródromo tuvieron que aparecer allí 50 guardias civiles porque venía un vuelo de Bélgica y pensaban que era él el que venía y luego era un hombre que venía a cazar por lo visto según me han contado. Bueno, yo creo que esto ya traspasa todas las barreras y además está originando algo que se producía a lo largo del día de hoy entre las fuerzas que allí están juntas que son los independentistas en este caso Esquerra el Jusper Cataluña y la CUP. Parece ser que los del Jusper Cataluña con la CUP ahora están enfadados con los de Esquerra porque Torrent ha tomado la decisión sin consultarlo con ellos y parece ser que esta decisión que hoy ha anunciado de aplazar que no de suspender el Pleno viene motivada porque de alguna manera no se quieren pillar las manos cosa que parece hasta cierto punto lógica desde el punto de vista humano pero esto tiene una importancia muy grande y es que mientras el Parlamento de Cataluña se dedica a esto mientras no hay un gobierno en Cataluña mientras se tenga que seguir aplicando el 155 los problemas que hay en Cataluña del día a día nadie lo soluciona y yo creo que eso es lo que debería preocuparle a quien de verdad quiere gobernar en Cataluña si fuera cierto que el señor Pudemón lo quiere gobernar para resolver los problemas de los catalanes no para resolver su problema personal en este caso que además no lo ha provocado nadie nada más que él nada más que él y es que él quiere volver a España con todas las garantías de que no va a tener ningún problema legal claro habría que decirle entonces a toda la gente que tiene que pasar por un juzgado porque ha cometido un delito que si también están en la misma situación 30 segundos por favor estamos fuera en este momento parece que es el líder a que todos invocan es que no ganó las elecciones no fue el líder más votado es que parece que es como el mesías que está por llegar Pudemón desde luego no va a pasar la historia de Cataluña por ser el líder excelso sino todo lo contrario con lo cual Jesús déjanos ni me han contestado estos compañeros a la pregunta que les he hecho han ido a litumás muy rápido el tema de Cataluña porque es muy sencillo explicarlo los españoles lo saben no vamos a entrar en esos sanchullos de siempre que habéis hecho con el PNV y los independentistas en el Senado de lanzar y de saltar el resultado de unas urnas encima con el dinero de los españoles estamos hablando de eso y todos los españoles y catalanes están sabiendo ya que ese argumento que sale ahora el PP con el tema del grupo parlamentario saben perfectamente que si se hubiera dado le estaríamos dando mayoría al independentismo en todas las comisiones con esta fórmula la única manera es estáis en el grupo mixto con la CUP que ya sé que nos gusta estar en el grupo mixto con la CUP pero así unas veces va a ir vosotros y otras veces van ellos y conseguiremos en algunas de las comisiones la mitad tener mayoría a los constitucionalistas es tan sencillo como bien decía José Emil Camacho y todos estamos de acuerdo creo que no se puede no se puede gobernar un país o una región desde fuera porque tampoco un presidente de una comunidad de vecinos podría desde la playa dirigir también las obras de cualquier obra o cualquier acontecimiento que ocurriera en una comunidad de vecinos Cataluña tiene muchos problemas como hemos dicho como otras comunidades como el paro y más y cada vez como decimos pues más se marchan cada vez más empresas el desempleo la primera preocupación de los españoles la precariedad laboral y por tanto social la tasa de temporalidad la desigualdad social ya que las mujeres nuevamente encabezan el porcentaje de desempleadas que es mayor que el de los hombres esos son los datos genéricos que nos aporta la última EPA la encuesta de población activa y en cuanto a cuentas y números el de 471.000 parados menos en el último trimestre de 2017 ha sido un buen trimestre esconden estos datos que la cosa va lenta a vuelta de publicidad vamos a analizar lo que la pasada semana fue una mañana también tensa en las cortes de Castilla-La Mancha y otros muchos asuntos aquí en el Braserillo 471.000 parados menos en el año 2017 la última encuesta de la EPA el último trimestre del año arrojó otros datos por ejemplo que el 30% de todos los contratos suscritos en el año 2017 tuvieron una duración inferior a un mes que de los 21 millones de los contratos realizados en ese periodo solamente 1,2 millones fueron fijos y 19,5 temporales según el Partido Socialista son malos datos demuestran una desaceleración de la economía española mayor de la que ya estaban anticipando también algunos analistas y que ha sido también un mal trimestre en un buen año han subido los contratos a tiempo completo han caído un poco los de tiempo parcial pero han crecido los hogares con todos sus ocupantes en paro por su parte el Partido Popular el mismo presidente Rajoy ha valorado estos datos de la EPA afianzándose en que hay que mantener el rumbo para seguir avanzando que lo dejamos ahí a medio gas y que se siente optimista al bajar la tasa de paro del 26% en 2017 a la que tenía en 2016 el 16% luego hablaremos también de los datos de nuestra región y por supuesto los de la provincia Paco Gómez Arruz periodista de la revista aquí ¿cómo analizamos todo esto? Bueno los datos sirven para hacer cuentas cuentas y cuentos el problema de esto es verdad que hay menos menos desempleo pero cuando viene acompañado de las palabras aumento de la precariedad tú lo has utilizado y aumento de la desigualdad pues no son buenos no son buenos datos algo quiere algo quiere decir estos días hemos visto en Zaragoza como los trabajadores han tenido que aceptar no subida de sueldo para poder asegurarse el empleo cinco años más cinco años más no 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 toda la vida cinco años más y pero tiempo atrás estos años atrás ya han estado haciendo eso quiero decir el temor está en la sociedad ¿no? el temor por el trabajo y es muy difícil que los jóvenes los mayores de 55 años en desempleo menos aún pero es muy difícil que los jóvenes se planteen un futuro ¿no? un futuro con tranquilidad porque existe ese temor hasta que eso no se solucione yo creo que eso se terminará solucionando con una reforma de la reforma laboral ¿no? porque de momento pues esta reforma laboral estará sirviendo para hacer una economía más competitiva sobre la base de que los trabajadores ganen menos no sobre otras bases que serían bastante más interesantes como está ocurriendo en los países europeos de centro Europa sobre todo pero hasta que no ocurra eso pues no podemos decir que estos datos por mucho que digan que tenemos menos desempleo son buenos el dato positivo sí que es que la economía ha crecido un tres y pico por ciento pero si sigue la desigualdad si no es para todos de una manera pues igualitaria no nos vamos a alegrar José Miguel Camacho un hombre de su partido Jordi Sevilla que fue ministro que sabe mucho de cuentas y de economía es el que ha dicho esa frase que yo he recogido de que ha sido un mal trimestre en un buen año y que estamos según él en plena desaceleración económica es decir que que va para atrás la cosa entonces bueno mientras el país siga creciendo no es que yo le quiera enmendar la plana a Jordi Sevilla pero mientras el país siga creciendo no se puede hablar de desaceleración lo que sí que es cierto es que los datos del último trimestre de la EPA no se corresponden o no siguen la misma línea que los trimestres anteriores pero yo me quedo con las palabras de Paco cuando decía que los números las cifras pues eso son números que se pueden utilizar para lo que para lo que se quiera este tipo de datos pero a mí me preocupa la calidad de esos contratos esos 471.000 contratos nuevos que no contratos nuevos que se han realizado sino parados menos que hay en qué condiciones están ese es el problema que tenemos realmente en nuestro en nuestro país en el inicio de de esta crisis económica que hemos tenido yo creo que la más larga y la más grave de toda de toda la historia pues antiguamente los países que tenían posibilidades de actuar sobre desde el punto de vista económico no como ahora que pertenecemos a la Unión Europea y tiene que ser una decisión de todos conjuntos pues tomaban decisiones económicas como era por ejemplo depreciar la moneda y con eso más o menos pues salíamos adelante en este caso que es lo que ha ocurrido pues como no se podía depreciar la moneda lo que se ha hecho ha sido depreciar los salarios de los trabajadores y eso nos está llevando a una situación de precariedad brutal hay muchas familias esto no es una cuestión de que haya muchos parados que no cobran es que hay gente que está trabajando que no llega a final de mes trabajando trabajando incluso entonces esa es una situación eso si lo unimos además a los parados de larga duración que prácticamente en función de la edad que tienen pero prácticamente no van a encontrar ya trabajo en lo que es la vida laboral que les podía quedar o el paro femenino la desigualdad en los salarios que hay entre hombres y mujeres por ejemplo los jóvenes en definitiva una precariedad muy grande que hay en este país en las cuestiones laborales que como también decía Paco se resuelven mediante una reforma de la reforma laboral o si no vamos a tener muchos problemas y otro hombre de su partido ahora el top ten el máster del universo presidente Mariano Rajoy señor Gamarra dice que va bien la cosa sin plan gallego y vamos a medio gas bueno vamos a ver bueno que va bien la cosa que los datos que seamos optimistas pero con prudencia si todas estas tensiones políticas como vemos en el caso de Cataluña pues no ayudan desde luego a consolidar la recuperación verdad después de haber sufrido esta crisis tan terrorífica que estamos tratando de salir entre todos porque eso sí hay que reconocer el esfuerzo de todos los españoles porque son los que verdaderamente están ganando el pulso a la crisis pues yo la verdad es que me quedo con los datos positivos del último año del 2017 aunque no sean tan buenos los datos de la EPA de este último trimestre para mí el haber pasado de ese 26% de parado de la tasa de paro a ese 16,55% pues es muy importante significa que hay casi medio millón de personas más trabajando se han creado como decíamos antes 471.100 puestos de trabajo eso es importante no olvidemos que a finales de 2011 se destruían 1.500 puestos de trabajo diarios al día 1.500 puestos ahora hoy se están creando 1.700 puestos es decir la diferencia es abismal 3.200 puestos de trabajo de destruir 1.500 a crear 1.700 hay muchísima diferencia ¿verdad? somos líderes en crecimiento como bien decían por aquí el año pasado hemos crecido al 3,1% llevamos cuatro años liderando liderando la reducción del paro en la zona euro hemos reducido el paro tres veces más que Alemania hemos reducido el paro seis veces más que Francia hemos reducido el paro 16 veces más que Italia para nosotros eso es muy importante ¿verdad? en cuanto a la precariedad pues evidentemente cuando las dificultades están ahí lo que no podemos pretender es mandar mandar en las empresas esto estamos en un mercado de economía libre y evidentemente el juego del tira y afloja como hemos visto en el caso de la Opel pues es el que manda en el mercado nosotros desde luego nos quedamos con los datos positivos tenemos que ser positivos y mirar la botella medio llena en lugar de medio vacía que estamos mejor o peor que en el 2011 no nos acordábamos no nos acordamos ya de en qué situación estábamos al borde del precipicio al borde de tener que ser rescatados gracias ¿cómo estamos? mejor o peor? bueno yo creo que las estadísticas siempre se pueden torturar hasta que digan lo que en este caso el gobierno quiere que digan yo creo que el problema no solo es cuando se producen los aumentos o la bajada del paro sino que el problema es que la gente encuentra trabajo sabiendo que mañana lo puede perder el problema es que mientras estamos aquí hay gente en nuestro país hay gente en Castilla-La Mancha que trabaja y no llega a final de mes el problema es que hay gente en nuestro país gente en Castilla-La Mancha que no sabe si va a ir a trabajar mañana el problema es que hay gente que está ganando 700 euros haciendo jornadas laborales de 12 horas 6 días a la semana y sin saber qué es lo que va a pasar mañana y está claro que eso está muy bien cuando precisamente quienes dicen que se tienen que apretar el cinturón o precisamente como decía el representante del Partido Popular que esto es una economía libre y que no podemos mandar las empresas claro es que ustedes los gobernantes quienes gobiernan yo no estoy hablando de los militantes que siempre dicen los militantes del Partido Popular no, no, ustedes quienes gobiernan se levantan en un mes más de lo que se levanta la mitad de los trabajadores en medio año sí, sí, sí eso no es cierto eso tendrías que demostrarlo sí, sí, claro que lo puedo demostrar el salario de cualquier ministro o de cualquier persona que toma decisiones en este país hombre totalmente no tiene nada que ver eso hombre no tiene nada que ver eso con lo que estamos hablando de las personas que no encuentran trabajo si me dejáis terminar igual que yo os he dejado a vosotros vale como decía el problema no se lo es ese sino la precarización que se está dando pero además una precarización que efectivamente nuestros gobiernos son gobiernos porque tienen que tomar medidas es toda una economía de libre mercado mientras hay una brecha salarial hay una brecha de género hay mientras los jóvenes se tienen que ir fuera de nuestro país a poder buscar un trabajo mientras ustedes repito se están levantando en un mes el que se levanta el que se levanta ese sueldazo es el señor García Molina aquí en el gobierno en Castilla-La Mancha que lo tiene muy cerca si no te importa yo no te he interrumpido no te confundas yo no te he interrumpido mientras te lo vas y decía lo tienes muy cerquita más de lo que se levanta un trabajador en medio año se lo levantan ustedes en un mes solo en nada ¿es el señor García Molina? solo en nada y lo que digo es que los gobernantes son gobernantes porque tienen que tomar decisiones políticas y efectivamente hay que tomar decisiones de qué pasa cuando cada día se sigue aumentando la brecha entre quienes cada día en este país son más ricos y quienes desgraciadamente aunque trabajen no llegan a final de mes porque aquí hay trabajadores que trabajan y a día 20 ya están a final de mes ese es el problema de que ustedes no hacen nada no hacen absolutamente nada bueno vamos a ver si dejamos discursos populistas y hablamos un poquito de un problema que tenemos el martes pasado hablábamos de las pensiones y ahora hablamos del empleo y efectivamente son estos debates que hacen falta que se planteen desde un pacto de estado un pacto más que hace falta que para eso todas las fuerzas que tengamos ganas de trabajar y de solucionar los problemas lo hagamos no hay que desdeñar el dato es verdad que ha ido bien porque claro habiendo alcanzado picos de 5 millones de parados estando ahora por debajo de 4 pues bueno de alguna manera parece que estamos bien lo que pasa que es verdad que se ha hecho campaña de vamos a solucionar el problema del empleo yo recuerdo esos carteles de la señora Cospeda en la reconquista de Toledo el empleo es lo primero y tal y ahora es cuando los ciudadanos le están rindiendo cuentas a ese gobierno que cuando en el 2008 época de brotes verdes ya pasamos de los 3 millones le pasó lo mismo a José María Aznar que ganó unas elecciones en el año 96 cuando por primera vez se pasó en los 3 millones bueno pues ahora que hemos vuelto a más 3 millones de largo todavía estamos cercanos a los 4 millones el PP no nos ha solucionado el problema es verdad que se están haciendo cosas pero no se está cogiendo de raíz el problema Paco comentaba que le gustan modelos que hay en Europa y efectivamente yo creo que no hay que tener miedo a hacer reformas de golpe y porrazo ciudadanos con el pacto que tiene con el PP pues bueno poquito a poco está apretando tenemos hemos conseguido aprobar este año el complemento salarial garantizado para los jóvenes que está beneficiándose más de medio millón de jóvenes la ley de autónomos para que esos falsos autónomos que siempre tenemos en nuestro país por fin le demos una vueltecita ya no le hagamos pagar de golpe y porrazo al año casi 300 euros sino que ahora con una primera ayudita de 50 ayudita una primera tarifa de 50 euros poco a poco puedan ir levantando la verja de su negocio e ir levantando este país pues en eso estamos pero la temporalidad no hay que olvidarla hablaba Pepe de que estamos mejor que Alemania y Francia bueno no en temas de temporalidad en temporalidad España está 26,7% y Alemania está en 13 y Francia está en 16 que hemos reducido el paro bueno pero habrá que ver qué calidad de empleo estamos dando yo creo que en eso estamos de acuerdo que hay que darle una vuelta y hay que hacer un modelo de empleo mucho más eficiente para todos antes de entrar en los datos de Castilla-La Mancha y los de la provincia de Toledo que son los que verdaderamente nos van a interesar más Antonio González Jerez radiografía periodística de estos datos de la EPA cómo ha terminado el año estamos a 30 días ya de haber estrenado este 2018 a nivel nacional a nivel nacional bueno 471 parado menos y pasar una tasa de paro 471.000 exactamente parado menos y pasar una tasa de paro al 25 al 16,5 objetivamente es un buen dato no cabe duda pero yo creo que hay una palabra que es fundamental es seguridad es decir está seguro el trabajador con su trabajo actual de que va a poder continuar años en ese puesto de trabajo le va a llegar el dinero yo creo que eso es lo fundamental lo que en este momento digamos es la preocupación de todos los trabajadores tanto los fijos como los temporales me parece que así como se mide un poco el pulso de la sociedad de esa seguridad que te dé el puesto de trabajo ahí entramos ya si quieres en la competitividad de las empresas si tenemos unas empresas en un escenario competitivo adecuado para poder garantizar que esos por ejemplo los contratos temporales pasen a ser fijos has dado antes tú el dato que es abrumador ¿no? entonces claro 21 millones de los contratos realizados en este periodo solamente 1,2 un millón de contratos fueron fijos 19 millones temporales 19 millones tendrán seguramente más preocupación que los otros respecto a su seguridad es que la seguridad es fundamental para cualquier trabajador para cualquier familia el tener una confianza y una certeza de que su puesto de trabajo va a permanecer y ahí está el quito de la cuestión podemos crear muchos puestos de trabajo pero si son inseguros yo creo que ese es el donde tenemos que profundizar y mejorar no converséis que luego además se oye todo conversemos todos todos juntos en este debate que ahora va a analizar sobre todo los datos de nuestra región lo más cercano lo que nos interesa en Castilla-La Mancha el paro subió en 15.500 personas en el último tramo del año pasado del año 2017 en el último trimestre seguimos con 197.000 casi 200.000 parados en Castilla-La Mancha de esos parados más mujeres que hombres de los 86.700 hombres que están parados en la región a las 110.000 mujeres según la encuesta de población activa y por provincias la nuestra Toledo desde donde emitimos este programa de televisión es la que más parado tiene 70.000 69.000 100 parados seguida de la provincia de Ciorreal con 54.000 Albacete con 42.000 Cuenca con 16.000 y Guadalajara con 14.000 vaya paremo entre Toledo y Guadalajara de los 69.000 casi 70.000 parados a los 14.000 de Guadalajara Paco Gómez Cerruz vaya provincia que tenemos ahí habría que ver sí bueno también la población y la densidad de población yo creo que la economía bueno la economía de Castilla-La Mancha es muy dependiente ¿no? de otras de otras comunidades fundamentalmente de Madrid y sobre todo en materia de empleo si Madrid funciona pues Castilla-La Mancha sobre todo la zona de Guadalajara y el norte de Toledo pues funciona ¿no? en materia de empleo por lo demás una vez sube el paro en Castilla-La Mancha y en otros sitios baja como es estacional nosotros la agricultura tiene un peso que no tiene en otras regiones y el turismo lo tiene en otras regiones que no lo tiene aquí pero al final yo creo que al cabo del año pues las tendencias se nivelan y vamos pues en la misma línea que el resto del país yo creo que en esto no hay variaciones en cada momento cada partido político según le conviene hace su lectura puntual pero creo que la lectura general es la misma que para el resto ¿cuál es la lectura del PSOE? Camacho bueno no puede diferenciarse mucho de la nacional pero sí que evidentemente cada comunidad autónoma tiene sus matices y sí que es cierto que en el último trimestre del año 2017 ha habido un incremento de personas que se han incorporado al mercado laboral en nuestra comunidad autónoma en torno por los datos que he podido ver de unas 22.300 personas eso por sí mismos ya de alguna manera absorbería esa cifra de mayores desempleados o sea no son gente que se ha quedado sin trabajo sino que es gente que se ha incorporado nueva al mercado al mercado laboral pero yo creo que en estos dos años de gobierno de Emiliano García Páez en Castilla-La Mancha han ocurrido algunas cosas importantes para nuestra comunidad autónoma que de alguna manera son las que nos tienen que llevar a analizar que es lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico y del empleo en nuestra comunidad autónoma y en primer lugar algo que hubo que hacer de manera inmediata cuando se llegó al gobierno que fue un plan de choque en cuanto a los planes de empleo que no son la solución pero que no son la solución visto desde fuera pero que evidentemente aquellas personas que estaban en situación de desempleo que no tenían ningún tipo de ayudas pues evidentemente le tuvieron que hacer algo que no se había hecho en los cuatro años de gobierno de la señora Cospedal en nuestra comunidad autónoma que es poder solucionar que esas personas tuvieran dinero para poder llenar la nevera de su casa que eso es fundamental pero eso por un lado y por otro crear las bases económicas para hacer de nuestra comunidad autónoma atractiva para las empresas de fuera y yo creo que nadie de los que estamos aquí podremos poner en duda que en estos momentos Castilla y la Mancha está siendo receptora de inversiones por parte de empresas y además de empresas muy potentes en algunas zonas en algunas zonas señor diputado en unas zonas más que en otras evidentemente por eso por eso se ha aprobado hace pocas semanas en las cortes de Castilla y la Mancha una ley precisamente y sé por dónde vas que a los dos nos preocupa mucho no digo calor de más pero a nosotros por proximidad geográfica nos preocupa mucho que nuestra zona que está a la Vera de la Reina que es una de las más afectadas en este caso en la ciudad de Castilla y la Mancha con más desempleo la cuarta de este país porcentualmente que más desempleo tiene por lo tanto yo creo que en ese sentido se están tomando las medidas para que esa situación se pueda se pueda revertir pero claro es mucho más fácil destruir que construir bueno vamos a ver a mí lo que más me duele es que precisamente mi provincia Toledo sea la campeona la campeona del paro de Castilla y la Mancha me duele como toledano y me duele como castellano manchego que mientras que a nivel nacional la tasa de paro se ha situado se ha reducido hasta el 16,55% pues aquí en Castilla y la Mancha pues tenemos 3,2 puntos más pero es la que más crece ahora mismo bueno yo son los datos el empleo de Castilla y la Mancha es el que más crece de todas las comunidades autónomas los datos de la la vera gobierna al PP o sea que es que no vayamos a ese debate vamos a ver si estamos hablando de datos de la EPA los datos de la EPA te dicen que a nivel nacional se ha reducido hasta el 16,55% y en Castilla y la Mancha está en el 19,75% un 20% por encima de la media nacional pues eso es lo que me duele a mí como castellano manchego como no nos va a preocupar que muchos paisanos nuestros no hayan conseguido encontrar un puesto de trabajo por supuesto por supuesto en cuanto a los planes de empleo que hablaba el representante del Partido Socialista pues mire yo he hablado con cantidad de compañeros de usted y como bien usted dice pues es pan para hoy y hambre para mañana porque ese dinero se debería emplear en formar a esas personas en lugar de darles un sueldo durante unos meses porque luego vuelven otra vez al paro sin embargo si a estas personas nos encargamos de formarlas estarán en mejores condiciones para conseguir un puesto de trabajo y el mercado laboral será dinero a cambio de nada eso es la antigua beneficencia que no tiene nada que ver con los planes especiales de empleo estos planes de empleo son beneficencia quiero escuchar a todo el mundo y queremos escuchar a todo el mundo vamos a Podemos gracias Señor Gamarra vamos a Podemos decía el representante del Partido Popular que le duele que le duele a Podemos si le duele algo con estos datos de la EPA de Castilla la mancha de la región bueno yo creo que igual que decía antes lo de las estadísticas sigo insistiendo yo creo que para nosotros no es un buen dato precisamente porque yo creo que el buen dato sea el día que no tengamos que hablar de las estadísticas de la EPA yo creo que hay que insistir y combatir el desempleo y yo creo que el objetivo de Castilla la mancha al menos el de Podemos Castilla la mancha es que el paro sea cero yo no voy a entrar en cuál sería la solución pero si creo que hay que darle una vuelta al modelo de empleo actual creo que como decía antes no podemos seguir apostando por la temporalidad en el trabajo y porque haya trabajadores que a día 20 empiecen el final de mes yo creo que hay que empezar a hablar de garantizar una estabilidad si de verdad queremos garantizar además que se fije la población en Castilla la mancha yo creo que mantener en Castilla la mancha a trabajadores de una manera temporal sin poder hacer un proyecto de vida puesto que no saben si mañana van a poder tener un salario creo que sería un error creo que hay que empezar a hablar de datos buenos el día que el empleo que se cree sea un empleo estable y que de verdad lo garantice y simplemente por apuntar una última cosa el tema de los planes de empleo señores del Partido Popular no seré yo quien diga que estos planes de empleo son los mejores del mundo pero ustedes hablan de esto como si jamás en la vida hubieran gobernado Castilla la mancha les recuerdo que la anterior legislatura fue la legislatura de María Dolores de Cospedal conocida por muchos de nosotros como la legislatura negra porque fue la legislatura donde más empleo se destruyó donde más temporalidad tenía donde más jóvenes se iban de Castilla la mancha y donde desde luego ustedes los planes de empleo no los cambiaron ustedes mantuvieron unos planes de empleo que por cierto en algunos sitios han sido cuanto menos de dudoso resultado entonces yo creo que venir ahora aquí con las manos limpias a levantar las manos y a decir es que los planes de empleo no funcionan y repito no seré yo quien crea que esto es la panacea ni la solución del empleo en Castilla la mancha pero que digan esto ustedes que hasta hace cuatro días gobernaban Castilla la mancha y lo que hicieron fue prácticamente destrozar el empleo en Castilla la mancha cuanto menos resultaba chornoso no hemos sacado nosotros los del Partido Popular lo de los planes de empleo lo hemos sacado el señor representante del PSOE que dijo que puesto que María Dolores de Cospedal no aplicó los planes de empleo lo tuvieron que restituir luego estás confundido no, no, no cada vez que usted lo hacía vosotros socios estáis confundidos uno de los dos yo creo que Podemos, Podemos, PSOE creo que no me ha entendido decía no, no, pero ha dicho que es claro sí, sí que allí donde ustedes lo hacían lo hacían mal y ustedes lo que hicieron fue destrozar el empleo sí, efectivamente destrozar el empleo en Castilla la mancha según Podemos que ha venido ahora a beneficiarse y a tratar de consolidar yo entiendo que ustedes vean la política efectivamente beneficiarse si su partido ya lo hace pero yo lo que le quiero decir es que hay otra manera de hacer política que se trata de pensar en lo que de verdad necesitan los castellano manchegos y castellano manchegas como precisamente decía el presentador hay que pensar en las castellano manchegas jóvenes de Castilla la mancha que son talentos en los que se ha invertido mucho dinero y que tienen desgraciadamente que salir de Castilla la mancha mientras ustedes lo llamaban movilidad exterior si estamos todos en lo mismo mientras su ministra hablaba de movilidad exterior de los jóvenes no, no, no se llama exilio forzoso porque los jóvenes se tienen que ir de aquí porque ustedes no les ofrecen ningún futuro ni en Castilla la mancha se lo ofrece Podemos aquí en Castilla la mancha gracias señor Camarra tengo que escuchar todavía a otros dos tertulianos dos compañeros de mesa efectivamente yo estoy de acuerdo con usted y yo creo que estamos todos de acuerdo que los planes de empleo es un parche no sé si la palabra exacta porque para una persona de 50 años de 65 años que esté en el paro pues tres meses de ese plan de empleo le va a solucionar muy poco bueno no es un parche no es un parche es una solución para mucha gente bueno solución es que es muy importante para una persona que no tiene un solo euro de ingreso el poder llevar a su casa no digo que sea negativo durante seis meses un sueldo que luego lo puede unir con otra serie de prestaciones sociales y es cierto y es cierto no digo que sea negativo un plan de empleo y puede unirlo y tener un futuro algo José Miguel no digo que no sea que nunca he dicho que sea negativo he dicho que es a lo mejor la palabra parche no es la adecuada no es una solución para una persona efectivamente pero hay que entender y hay que ponerse en la situación de esas familias que llega no digo que llega a final de mes ni el día 20 de cada mes sino el día 1 y no tienen gracias señor comentador muy rápido bueno hablar de empleo una persona como yo de 30 y tantos que ha vivido lo que es tener que irse a Madrid todos los días a trabajar con sus estudios sus carreras y estas cosas no vamos a descubrir nada y hablando con los de mi quinta pues más de lo mismo estamos hablando sí, sí yo soy el primero que he dicho que Cospedal hizo en su momento bandera de lo primero es el empleo y luego pasó lo que pasó pero de verdad vamos a intentar verlo como algo más global Castilla-La Mancha tiene una situación geográfica muy estratégica pero esos debates que a veces se abren de yendo a lo concreto Talavera y Toledo vamos a más suelo industrial como si estuviéramos en los años 60 o 70 que por supuesto que hace falta y hacen falta fábricas y hace falta que venga Amazon a Aidescas como va a venir que por cierto la Sagara Norte gracias a Dios va remontando pero es que lo que no es Sagara Norte es un calvario para el resto de la provincia de Toledo entonces hay que ser un poquito más valientes si el modelo está fallando pues bueno vamos a buscar vamos a asomarnos un poco al exterior a Europa como hablábamos antes y a lo mejor para montar una empresa no hace falta ni que te muevas de tu pueblo de los montes de Toledo de verdad eso es lo que todavía nos está fallando parece que tenemos que tener la estación de AVE en la puerta de mi pueblo porque así me voy a poder mover a Madrid pero es que vamos a ofrecerle al que está en La Jara o en los montes de Toledo también expectativas de futuro en ese sentido del empleo Antonio terminamos contigo si hay paro es porque no se invierte o no hay empresas evidentemente efectivamente iba ese debate yo creo que digamos perdemos muchas fuerzas cuando hablamos de la iniciativa pública que es una parte importante de emergencia entiendo que es natural pero aquí lo importante es un tejido industrial y económico potente si no el Estado no puede abarcar todo es imposible entonces yo creo que eso es lo fundamental tener un tejido importante Paco pues hablaba anteriormente de las características de cada territorio aquí en Castilla-La Mancha el sector agroalimentario es un sector pujante y consolidado sentido pero si os dais cuenta cuál ha sido el sector que en España ha crecido más el turístico que bueno que también se habrá venido a Castilla-La Mancha pero no tenemos nada que ver con las zonas de costa es que el potencial que tiene el sector turístico en la zona de costa aquí no lo tenemos es que tenemos tenemos una tara en ese sentido fundamental en estos momentos en que se ha demostrado que el sector turístico por ejemplo es el más pujante de este país batiendo récord de visitantes con lo cual es una rémora que en Castilla-La Mancha tenemos en este momento pero hay que profundizar en nuestros tejidos industriales y económicos que nos den la posibilidad de subir ese porcentaje en lugar de estar en el 19 que estemos también como la media nacional en el 16 y eso es lo fundamental yo insisto que está muy bien que se hable desde la administración de sus iniciativas que son fundamentales y son de emergencia pero cuantitativamente la iniciativa privada no hay color emergencia solución Paco Rus para terminar ya que también es verdad como lo nombráis así como un poco de tapadillo porque tostoledo pero sin el ave talavera va a seguir con ese desempleo y sobre todo con un tren que en los últimos tiempos es que no llega no llega a tiempo valga la redundancia yo creo que sé eso es un desastre así no puede ser a talavera le faltan muchas cosas hace falta inversión pública porque hace falta inversión pública sobre todo en infraestructuras si no talavera talavera daría es la ciudad con más paro de Castellamancha es la cuarta ciudad con más paro de España daría para un programa entero y como decía José Miguel a mí me lleva el corazón yo creo que a todos aquí a todos los espectadores que nos venden de talavera la reina también por supuesto nos lleva esa pasión y esa cercanía es lo de qué pasa con lo mío pero evidentemente el problema de talavera se achaca también a una crisis brutal le ha tocado gobernar al partido popular y al partido socialista en otras épocas y esa crisis pues evidentemente arrastra en estos datos de la EPA talavera de la reina al primer lugar vamos a vuelta de publicidad a analizar lo que la pasada semana fue una mañana tensa en las cortes de Castilla-La Mancha la denuncia proviene del sindicato de funcionarios de trabajadores de administraciones públicas de la región que acusa al gobierno de García Page ojo y a la formación que gobierna con el PSOE podemos de crear una administración paralela nombrada a dedo así textualmente el borrador del decreto que este sindicato hizo público habría la posibilidad de que personal no funcionario pudiera cometer labores directivas en la administración de esa polémica hablamos a la vuelta el sindicato Estás Castilla-La Mancha que agrupa a los trabajadores de las administraciones públicas de la región a los funcionarios Castilla-La Manchegos hacía público recientemente el borrador de un decreto que según esta organización pretende colocar y blindar a los amiguetes en la junta no lo decimos nosotros lo vuelvo a citar textualmente el comunicado al que nuestros telespectadores pueden consultar en la web de este sindicato stas-clm.com según este informe el borrador del decreto pretende regular direcciones públicas de la junta provisionar puestos directivos y regular tanto el régimen jurídico como retributivo pero van más lejos con sus acusaciones el clientelismo político según este sindicato haría que ese personal directivo lo decidiera el dedazo del señor Ruiz Molina consejero de Hacienda y Administraciones Públicas que ese personal no funcionario sería un coladero de amiguetes también citan que los requisitos para acceder a esos puestos son de chiste suponiendo una discrecionalidad absoluta y afirman que sería un caldo de cultivo para posibles corrupciones en la gestión pública regional hablan de sueldos de 60.000 euros al año 6.000 al mes para estos puestos y catalogan a Molina a José García Molina líder de Podemos en la región socio político de Paje y vicepresidente de la junta como otro pirata del cacique como ven no han ahorrado en calificativos el partido popular denunciaba sacando a la palestra este borrador en una tensa sesión plenaria de las cortes regionales y el mismo presidente Paje afirmaba que existía el documento como borrador y que no estaba en la mesa para su aprobación el diputado del grupo parlamentario de Podemos David Llorente pedía en ese pleno del pasado jueves día 25 de enero al presidente regional que fuera más claro sobre la denuncia tanto del sindicato de funcionarios como del partido popular sobre este decreto que se estaría preparando para colocar altos cargos García Paje rechazó la acusación también dijo en ese pleno que no consentirá que se coloque textualmente a ningún amiguete y lo último otro sindicato comisiones obreras esta misma semana curiosamente se ha puesto de acuerdo con el partido popular en Castilla-La Mancha para que aborte el decreto amenazando con llevar a los tribunales este asunto que según comisiones obreras desprecia a los funcionarios puestos todos los antecedentes sobre la mesa señores pido su opinión en primer lugar la del representante del partido popular en este braserillo braserillo don José Camarra muy bien muchas gracias pues bueno vamos a ver lo primero que tenemos que decir que esto ya tiene un antecedente que esto que esto no es nuevo es que el señor García Páge actúa así tenemos que recordar como este verano en agosto durante durante el estudio y las enmiendas a los presupuestos pues ya lo intentó el señor García Páge y lo denunció el Estado este mismo sindicato de antiguos líderes de la UGT y de comisiones obreras en el que lo llamaron Nesca Nespagé es decir un sueldo para toda la vida para aquellos funcionarios que accedían a cargos políticos para consolidar los niveles y los sueldos para estos funcionarios y mira por donde que casualidad que les afectaba precisamente al señor García Molina vicepresidente segundo del señor García Páge y a la señora consejera de Podemos nada más y nada menos que los que venían a la política para acabar con los privilegios de la casta a la primera de cambio en cuanto tocan pelo intentan asegurarse esos privilegios y esa consolidación de niveles y sueldos porque al ser funcionarios pues querían consolidar pero bien ahora venimos en esta segunda parte en esta segunda ocasión que lo intenta el señor García Páge ¿verdad? con este dice borrador decreto en fin ¿qué es lo que quiere hacer en esta ocasión? pues bueno pues que el personal directivo de la junta que ha accedido a cargos de libre designación pues consolide una serie de derechos que no se merecen como si fueran funcionarios y esto de luego no solamente es un revés que da a todos los funcionarios de Castilla-La Mancha sino que va en contra incluso del estatuto básico del trabajador del funcionario Mario Herrera bueno pues yo creo que después de escucharte y de esta sarta de mentiras que es la palabra para definir lo que acabas de decir tendré que decir que ya lo ha dicho por activa y por pasiva José García Molina y lo reiteraré yo hoy aquí Podemos Castilla-La Mancha no conoce este decreto con lo cual me parece curioso que el Partido Popular lo conozca y lo ponga encima de la mesa antes que nosotros y aún así por activa y por pasiva ya hemos dicho que nosotros ese decreto no existe o al menos Podemos Castilla-La Mancha no lo conoce y que Podemos Castilla-La Mancha en ningún caso y reitero en ningún caso va a blindar los privilegios de nadie es decir Podemos Castilla-La Mancha si se propusiera estaría radicalmente en contra de que eso se llevara a cabo pero no solo eso es que nosotros ya hemos dicho que jamás vamos a aceptar ningún tipo de privilegio por supuesto tampoco este y no creo que el Partido Socialista vaya a poner en riesgo un gobierno haciendo cosas que no debería hacer lo que sí me hace reflexionar es que es bastante curioso que hay ciertos sindicatos el artículo 14 y 15 este verano en agosto si me disculpas yo no te he interrumpido estaría bien porque la tertulia es precisamente eso que varias personas podamos hablar decía es curioso además que este verano también lo sacará el Partido Popular y curiosamente ciertos sindicatos siempre al menos parece o da cierta impresión de que ciertos sindicatos tal vez hacen el juego al Partido Popular repito y de todas maneras además es curioso que no comulgará pero lo cierto es que yo recuerdo porque yo si estaba en ese pleno regional que usted estaba comentando y si recuerdo a los parlamentarios del Partido Popular llevar justamente aquella imagen al pleno me parece curioso que además compartan incluso las mismas campañas no pasa nada pero lo reitero una vez lo reitero una vez más Podemos Castilla la mancha jamás y digo jamás jamás va a apoyar blindar ningún tipo de presupuesto y está radicalmente en contra de este decreto y no creemos que el Partido Socialista se atreva a sacar este decreto y a poner en riego un gobierno por este tipo de cuestiones de que Podemos desde que entró a las instituciones está radicalmente en contra y este decreto es una muestra más de que Podemos siempre está en contra algo hemos conseguido no va a salir adelante lo dice el representante de Podemos también lo ha dicho el presidente para conseguirlo habría que haber existido repito que Podemos casi a mucha jamás no ha tenido conocimiento de ese decreto de Podemos no la convenció que no estoy es el primero de Podemos y eso iba a decir ahora Llorente Llorente no le convenció a las explicaciones pero bueno ya se ha conseguido por la monedad además Jesús ha hecho una excelente crónica introductoria que lo tengo que reconocer me ha sorprendido que dijera el señor de Podemos que la crónica que yo he hecho ha sido una sarta de mentiras también yo lo que estoy diciendo que Podemos Castilla-La Mancha desde luego no conocía este decreto yo he escudriñado el gran informe que ha hecho sobre este presunto borrador de decreto el sindicato Estas de Castilla-La Mancha en todo caso lo que hay que contar al telespectador es que este decreto elaborado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas permitía en primer lugar que altos cargos pudieran ocupar puesto de funcionario es decir que a veces no es posible pero bueno en todo caso una vez designado un alto cargo pues lo que se podía producir es que se consolidara con el paso del tiempo y hay algún artículo en el artículo 20 que es un poco más complicado dice al personal directivo profesional es decir que se denombra por parte del dirigente que está en su derecho lógicamente le es aplicable en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición el régimen general del personal funcionario de carrera es decir esto hay que explicarlo hay que explicarlo si quiere decir que se le consolida y puede continuar accediendo con solamente superar unas pruebas mínimas que es un curso ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Ustedes publicaron esto? Sí ¿Ustedes llamaron a García Molina para preguntarle por esto? En ese momento no llamamos a García Molina No llamaron es decir publicaron la información sin este caso hablar pero sí citando a García Molina pero sin hablar de García Molina es que es que es que lo que diferencia la información seria de un panfleto precisamente es en contrastar la información es que está en contrastar la información no pasa nada cada uno publica lo que considera pero la diferencia entre información seria y el señor García Molina se sintió paraludido se sintió paraludido lógicamente lo serio es que cuando alguien va a publicar una información en la que además alude de una manera directa García Molina salió en una rueda de prensa a pedir al gobierno el que forma parte que lo retiraran salió una rueda de prensa específicamente salió diciendo que podemos salir a la mancha no tenía conocimiento salió no salió salió diciendo que podemos que no tenía conocimiento de esa rueda de prensa es que admitía si no salió admitía el decreto no es cierto tuvo que salir cuando ya entonces que significa que usted lo dan por cierto sin hablar con García Molina repito lo que diferencia el informe pero como uno voy a dar por cierto un decreto que está encima de la mesa del consejo de gobierno no es cierto podemos castilla la mancha no tiene conocimiento de eso y le recuerdo que nosotros no es cierto claro que no es cierto pueden mentir un momentito un momento por favor vamos sí pero perdón vamos a preguntar Mario perdone usted vamos a a ver qué opina el representante del partido socialista obrero español y además diputado nacional José Miguel Camacho parece que el gobierno de Castilla-La Mancha sí que puso en marcha ese decreto que elaboró la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas bueno decreto no elaboró un decreto lo que elaboró fue un borrador quiero su opinión sobre pero era para puntualizar que verdaderamente una preguntita que es muy rápida en qué fecha publicó a veces esto qué día fue publicamos en agosto cuando se publicó la primera polémica sobre este decreto vamos a ver fue la semana pasada no recuerdo miércoles jueves es que no recuerdo exactamente el día fue la semana pasada vale que fue el sindicato que impuso sí 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 y al día siguiente fue cuando se publicó en el ABC a nivel nacional con unos grandes titulares contra el presidente bueno el sindicato ha mandado notas de prensa y lo tiene en su web sí pero decía decías antes Jesús que habías hecho mención en la introducción al informe al maravilloso informe del sindicato del sindicato de los funcionarios de Castilla y Mancha cuando se lleva cuando se lleva no al consejo de gobierno Antonio no al consejo de gobierno que no ha estado nunca nunca en la mesa del consejo de gobierno nunca nunca el día de antes Antonio déjame 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 no es que es importante no es que es importante podemos que Castilla Mancha no conocía el decreto me permitís a mí ahora que he estado callado escuchando pero creo que es importante para que sepamos de lo que estamos hablando y por qué se producen las cosas existe un borrador de decreto que ahora entraremos un poco en el fondo y si quieres hablamos del artículo 20 de ese decreto existe un borrador de decreto que se elabora en la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y que se lleva a la reunión de secretarios que es previa es previa al consejo de gobierno antes de llevarlo a esa reunión de los secretarios se pide el informe a un órgano que es obligatorio pedirlo que es el consejo consultivo de Castilla y Mancha y que solamente pone una pega una y es sobre una retribución a los cargos directivos que el decreto o el borrador de decreto perdón prohíbe y sin embargo el consejo consultivo dice que si se podría pagar esa retribución es la única pega que pone lo demás lo da por válido y en esa reunión de los secretarios previa al consejo de gobierno se decide la retirada por lo tanto nunca ha estado en la mesa del consejo de gobierno por lo tanto yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar segundo la denuncia que hace el partido popular a posteriori después de la del está y después de salir en el ABC que lo hace en las cortes de Castilla y Mancha todo el lío que viene a raíz de este decreto es que Emiliano García Paje quiere meter en la función pública de Castilla y Mancha como funcionarios a sus amiguetes ese es el resumen de la intervención que hace el diputado regional de Guadalajara ¿cómo se llama? Robisco en su intervención y eso es falso falso entre otras cosas porque aunque Emiliano García aunque Emiliano García Paje aunque Emiliano García Paje quisiera meter como funcionarios a los amiguetes no podría legalmente hacerlo y creo que los que estamos aquí somos bastante mayores todos como para saberlo y como para no engañar a la gente este decreto habla de cargos directivos de la administración que pueden ser funcionarios que pueden ser funcionarios o no en la misma medida como por ejemplo y hizo mención Emiliano García Paje en su intervención en la corte el otro día que el señor Tirado el señor Tirado antes de ser vicepresidente o presidente mejor dicho de la corte de Castilla y Mancha ¿dónde tenía la plaza? en el ayuntamiento ¿dónde eres tu concejal? ¿la plaza? sí, una plaza que se creó que se creó a la impensas pero en la plaza no, no, no igualmente o no pero se creó esa plaza como alto directivo no, no, no que no que no lo estoy retorciendo que no lo estoy retorciendo que estoy hablando estoy hablando de las plazas de altos cargos directivos que no estoy diciendo que tenga la plaza porque no es funcionario por eso por eso precisamente ninguno ninguno se perpetúa en la plaza ahora bien hay impuestos hay impuestos en la administración y creo que algunos de los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando o por lo menos creo que algo entiendo porque yo soy funcionario del Estado y por lo tanto algo creo que entiendo del tema en todas las administraciones en todas no la de Castilla y Mancha en todas las administraciones hay impuestos de cargos directivos y lo que se trata es de ordenarlo exclusivamente pero eso no significa que la gente que esté ocupando esos puestos adquiera unos derechos y menos menos todavía el de pasar a ser funcionarios por la puerta de atrás es que eso es falso eso es lo que pretendía es que eso es precisamente el decreto el que tuviera los mismos derechos que los funcionarios que han pasado por una oposición ahí está el borrador no, no, enséñame el artículo enséñame el artículo yo sí que no tengo ese decreto entonces ¿cómo puedes hablar de algo que no conoces? porque estoy haciendo referencia a lo que ha denunciado el Estado que no son precisamente del Partido Popular son precisamente más cercanos a los postulados del PSOE y de Podemos de antiguos dirigentes de JT y de comisiones obreras y de comisiones obreras simplemente una pregunta simplemente una pregunta y ya para terminar no, no, perdón el consejo consultivo ha emitido un informe negativo y le ha dicho al señor García Page que Castilla-La Mancha que Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha no tiene competencias en materia laboral eso se lo ha dicho el consejo consultivo perdón un momentito no tiene competencias no, 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 no queremos escuchar el comentario por alusiones directas déjame Mario que es un poco agotador aquí que estamos jugando intenciones yo no, yo no me he enterado de nada al director de ABC diciendo que es mejor contrastar con García Molina cuando estamos hablando de un borrador de un real decreto que está escrito y Podemos está en el gobierno de García Page a mí eso de que me vengas ahora diciendo que García Molina no era consciente de nada por favor es que es muy sencillo vamos a dejar de ver intenciones porque si no no vamos a llegar a ningún sitio y vamos a juzgar hechos esto de los gobiernos del cambio que nos han inundado por Castilla por toda España desde el 2015 que pongo la cuña de Ciudadanos que Ciudadanos ha preferido oye mira somos un partido que está un poquito verde en la estructura nacional vamos a esperar y vamos a ir construyendo como estamos haciendo ahora y ahora estamos haciendo y ahora estamos recogiendo los frutos de haber empezado la casa por abajo Podemos y sus confluencias han empezado la casa por el tejado y en Castilla-La Mancha era así de claro le apretaron a Page todo lo que pudieron para que hubiera presupuestos que no era tan necesario que entrar en el gobierno y entrar en el gobierno significaba coger unos sueldecitos hablábamos antes de nocturnidad levosía y veraneo no sé si fue 8 de agosto 9 de agosto comentaba antes Pepe este primer intento aporte un dato más el mismo día que se constituía el nuevo gobierno no sé si era 8 de agosto en el diario oficial de las cortes de Castilla-La Mancha se publicaron estas enmiendas de que hablaba antes Pepe acerca de de 4 barras de 14 y 15 no me creo que Podemos no supiera nada de eso lo pones aquí sobre la mesa yo te estoy poniendo un dato muy objetivo el mismo día que se constituía el gobierno empezaban las enmiendas no coló la gente a mí me pidió de verano pero los del sindicato efectivamente que por cierto del Pepe no son poco amigos y aporto un dato más cuando hablaban del Nespaje este que hablaban en agosto decían claramente para colmo lo quieren hacer saltándose la negociación colectiva al estilo cospedal para evitar tener que escuchar las organizaciones sindicales quiero decir que amigos tampoco del Pepe son es un sindicato que está defendiendo a sus trabajadores tal cual espero un momentito Mario es que no ha hablado todavía Paco como ese Ruz me gustaría saber desde el punto de vista también periodístico por qué entonces aparece este sindicato diciendo esto a mí el asunto me parece un poquito surrealista quiero decir el borrador este es un error político de mucha envergadura la prueba es que enseguida han negado como San Pedro tanto unos como otros además es que no tenían mucho sentido para lo que queda de legislatura yo entiendo que un gobierno quiera al frente de la función pública pues agente de su confianza pero ya llega un poquito tarde para esto no estoy de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho no se intenta a estos directivos colocarlos como funcionarios yo creo que que para nada dice decía eso el borrador pero si los nombraba directivos de la de la función pública dejando al margen pues funcionarios que para un puesto directivo de la administración claro claro que sí sí pero no quiere decir que fueran funcionarios ni que lo fueran a ser porque además no podrían serlo eso eso es imposible tampoco es el caso de la de lo que ocurrió en agosto de que consoliden tampoco tampoco pero dicho todo esto no entiendo el error de 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 esto no para mí como revista me resulta un poquito inexplicable una vez más reitero que Podemos Castilla-La Mancha está radicalmente en contra si esto en algún momento se planteará encima de la mesa efectivamente como ya varias personas han dicho aquí esto no pasó por el Consejo de Gobierno el Consejo de Gobierno no pasando por el Consejo de Gobierno significa que Podemos no tenía conocimiento de este decreto cuando se dice en este caso que García Paaje quería colocar a sus amiguitos o como decía el representante del Partido Popular se quería colocar él y además lo hizo de una manera bastante inconsciente porque acabas de reconocer que además ni siquiera tenías ese decreto o sea directamente lo que dices es mentira y dicho esto no es mentira sí, sí, sí cuando estoy diciendo no pasó por el Consejo de Gobierno si no entiendes cómo funciona la administración regional no es culpa mía nunca que pasaran a ser funcionarios repito no, no disculpame que yo no tengo disculpa estoy 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 diciendo estoy estoy diciendo estoy diciendo si me permites que como no pasó por el Consejo de Gobierno Podemos Castilla la Mancha no tenía conocimiento del decreto además hemos reiterado por activa y por pasiva que nosotros estaríamos radicalmente en contra que cuando se cita a García Molina de una manera discúlpame de una manera directa discúlpame de una manera directa si ahora te voy a contestar de una manera directa espera de una manera directa de una manera directa a Podemos si cuando Podemos no tiene conocimiento de este decreto y no hablar con García Molina y lo pongo no solo porque sea vicepresidente del Gobierno sino porque además el secretario general se vinculó de la maniobra y planteó una mancha atrás repito cuando no se habla con Podemos Castilla la Mancha en la figura de su secretario general que es José García Molina y se cita de manera directa repito creo que la manera de contrastar la información verás estás confundido porque García Molina no era el centro de la información que no era tan importante en ese momento el centro de la información era el decreto o sea tampoco vayamos a sacar las cosas de madre de verdad voy a resumir esto voy a resumir esto pero que es el presidente no hablemos al mismo tiempo un segundo intento resumir esto en lo que me quedo en 30 segundos y después de verdad os dejo todo el tiempo para hablar repito cuando no se trata con García Molina por lo tanto con Podemos y se habla de esto como si Podemos estuviera informado y no se contrasta la información veraz eso es lo que diferencia un periódico de un panfleto cada uno hace lo que considera en cuanto a que si García Molina que tú no te crees que no estaba informado yo repito Ciudadanos gobierna a nivel nacional con el Partido Popular el Partido Popular el Partido Popular escucha el Partido Popular el Partido Popular es el único es el único partido que está sentado está imputado a partido eso significa que Ciudadanos es también es también un partido presuntamente corrupto porque Camps colocó Camps en todo el país ahora en el Carameco va a tener mayoría sobre todo por favor entremos no te permito que sigas porque tiene que en este momento y por cierto te lo digo como profesional de la información también y como moderador de este debate si catálogas a un medio de comunicación o le hace la diferencia hay que tener información un poquito más veraz cuando se acusa a Podemos también no tenemos que cuando te digan Mario fuimos un panfleto cuando publicamos que García Molina no había declarado determinadas cuestiones en su declaración yo estoy diciendo fuimos un panfleto también si quieres podemos hablar otro día de manera completa de cómo fue aquella conversación porque disculpame fue bastante atrás y nos ha dado la información no se pueden lanzar acusaciones y contrastar Mario Antonio no no José Miguel precisamente se ha catalogado como un intento o sea se ha reflejado en ese informe del sindicato de funcionarios de Castilla-La Mancha como un intento de consolidación del rango de los altos cargos asegurándoles un aumento de sueldo para toda la vida y tras la publicación evidentemente de este caso pues es verdad se ha dicho aquí que Podemos se desvinculó de la maniobra y también planteó a Paje una mancha a mí quien se desvincula o deje de desvincularse me da igual decía el portavoz de Ciudadanos que hechos y no palabras pues sí hechos los hechos son los que hemos reflejado antes que se retira el borrador el borrador en la reunión de los secretarios no va al Consejo de Gobierno y además hay una intervención del presidente de Castilla-La Mancha donde dice muy claramente que mientras él se preside Castilla-La Mancha nadie va a entrar por la puerta de atrás a la función pública punto eso son eso son eso son no, no, no perdona perdona Antonio creo que hay una hay una parte muy importante y es que antes antes de que se publique esto ya se había retirado ese borrador creo que eso es un hecho y es algo hombre Antonio bueno hombre no, no, no evidentemente eso lo ha preparado alguien en la misma medida que alguien lo ha filtrado porque teóricamente un documento que tiene que ir a un consejo de gobierno esto de que esté circulando por ahí y que luego además vayamos a hablar de ello y no lo hayamos leído no sepamos el contenido creo que creo que creo que no es serio podemos decir mucha barbaridad pero termine por favor termine es que está callado todo el rato escuchando las discusiones de los demás yo intento que ve todos pero creo creo que hay una hay una cosa muy importante y es que tampoco el sindicato está en posesión de la verdad y no mezclemos lo que ocurrió en el mes de agosto con una situación donde se ha pero son hechos a lo que voy a decir a mí me gustan los hechos me gustan las realidades y cuando se toma una decisión de retirar algo algún motivo habrá y yo no estoy en el consejo de gobierno pero tampoco me quiero lavar las manos con respecto a eso ahora bien todo esto del mes de agosto también viene por una decisión que se tomó en la legislatura pasada ¿os acordáis? señores del Partido Popular ¿os acordáis? de la decisión que se tomó que fue el anular la posibilidad de que los altos cargos de la junta que eran funcionarios funcionarios de la consolidación de los dos grados ¿os acordáis de aquello? aquello afectó si tú lo dices yo te creo no, no, no el mismo día que se hacía el nuevo gobierno con Podemos salió lo que salió perdona déjame que termine déjame que termine es que aquello afectaba fundamentalmente ¿a quién? a los que habían sido parte del gobierno del Partido Socialista en que hacía la mancha porque el Partido Popular había llegado en ese momento y no afectaba a nadie del Partido Popular pero curiosamente curiosamente a la presidenta de Castilla de la Mancha María Dolores de Cospedal que fue quien propuso quien propició ese cambio en la norma a ella no la afectaba porque ella funcionaría en el Estado y en Madrid eso no se ha cambiado terminamos he aportado un dato al principio ya para terminar y además quiero dar la palabra al señor Gamarra porque algo que ha sido también noticia dentro de este asunto porque es noticia que otro sindicato totalmente antagonista con el Partido Popular se ponga de acuerdo y es que han anunciado esta misma semana que comisiones obreras están de acuerdo con ustedes y que vayan adelante para abortar esto si no hay que abortarlos no se tiene que abortar pero que se han puesto ustedes de acuerdo con comisiones que también con otro sindicato nada sospechos con el Estado que es un sindicato que no tiene nada que ver con nosotros con comisiones obreras muy breve porque terminamos aquí el problema es que les han pillado y punto y han tenido que dar marcha atrás que efectivamente no ha pasado por el Consejo de Gobierno muy bien y para tanto Podemos no lo sabía para que se eleva un borrador al Consejo Consultivo para no hacerlo para no llevarlo a cabo siempre bueno vale Podemos no ha tenido nada que ver solo forma parte del gobierno de Castilla-La Mancha para cobrar porque habéis cambiado las camisetas por favor que tienen que pasar por el Consejo de Gobierno si no pasa y no quiere tener responsabilidad y lo que dice es el señor García Molina es vicepresidente de este gobierno para no que viene están mintiendo no pasa nada están mintiendo están mintiendo la gente en agosto al señor García Paje mientes otra vez en agosto al señor García Paje le pillaron con el carrito del helado y lo voy a aplicar muy facilito muy bien por favor estamos fuera ya funcionarios que se meten a políticos el señor García Paje quiso consolidar niveles y sueldos para toda la vida marcha atrás ahora personas que no son funcionarios pero que llegan a altos a políticos a altos cargos sí a altos cargos el señor García Paje le quería dar los mismos derechos que los funcionarios que han ganado de ser derechos por oposición la han vuelto a pillar y ha tenido que dar marcha atrás y ya está ni la primera ni la segunda y ahí están los sindicatos entonces usted deja claro que podemos castigar la mancha yo no sé si se habría o no pero entonces ¿por qué decía al principio del programa que sí? no, te he dicho que precisamente afectaba al señor García Molina y a la señora consejera que podemos terminamos con este tema que no termina que no termina bueno están los micrófonos apagados me encuentran en control Pepe Camarra Mario no, no es un momentito que todavía tenemos un tema más después de publicidad muy breve la mili Mario tú no has hecho la mili Julio que es tan joven tampoco y los demás el señor Camacho Ruth Jerez y el señor Camarra también y yo pues bueno pues por unas circunstancias hijo de vida también lo he comentado antes fuera de antes al comenzar bueno pero podría volver la mili a nuestro país a lo mejor a mí me hubiera servido de marcar un poquito más la autoridad en los debates televisivos después de 16 años y tras conocer que el joven presidente francés Macron restablecerá el servicio militar obligatorio en su país se ha abierto un debate en nuestra tierra aunque son más las voces que piensan que sería impensable importar el ejemplo francés y enseguida a la vuelta vamos a hablar de precisamente si la mili deberíamos de volver a hacerla otra vez será enseguida aquí en el Braselillo el servicio militar obligatorio desapareció en nuestro país el 31 de diciembre de 2001 y mucha gente no lo ha extrañado y otro sí lo decía al comienzo de este programa hay opiniones para todos los gustos sobre cómo le fue a cada uno la mili en 2014 un teniente general jefe en una conferencia afirmó que dos mesecitos de mili no vendrían mal a lo que no tuvo respuesta política alguna tras la decisión del presidente francés Emmanuel Macron de restablecer este servicio lo permitió en su campaña electoral este parece que cumple de momento el terrorismo yihadista lo de Trump con el de Corea del Norte y diversas amenazas según el gobierno galo han hecho que crezca la preocupación por la defensa en todo el continente y la necesidad o no de implicar a los ciudadanos en dicha protección esto que para los jóvenes suena a aventuras de otro tiempo podría ser una realidad o lo descartamos bueno pues vamos a empezar por Paco que sí que hizo la mili ¿cómo ves esta ocurrencia o no? para mí una ocurrencia yo es que no hice la mili yo hice todo lo posible por no hacerla y no la hiciste y no la hice con lo cual te la he enchufado comprenderás que ahora pues no entienda que aunque solo es un mes lo que lo que quiere poner macro pero no sé yo si en un mes se puede enseñar mucho sobre la defensa de un país a mí me parece una ocurrencia Mario Herrera de Podemos Alemania lleva meses estudiando cómo reimplantar el servicio militar obligatorio dentro de su nuevo concepto de defensa civil Dinamarca Suiza Grecia o Finlandia nunca llegaron a abolirlo allí continúa la mili Noruega es un país pacifista Francia es un país democrático muy democrático dicen pero Noruega incorporó a las mujeres en 2013 y Suecia lo va a recuperar este 2018 8 años después también de su presión puede volver usted cree la mili también a España pues sinceramente creo que no es el debate realmente que toca en este momento tal cual está el país es decir yo lo veo un debate interesante el que podemos hablar mucho tiempo pero yo creo que en este momento lo que necesita lo que necesita España y lo que necesita Castilla-La Mancha puesto que estamos hoy justo aquí en Toledo yo creo que no es en este momento hablar si mili sí o si mili no sino preocuparnos de que nuestra gente antes de hacer la mili por lo menos tenga una educación de calidad o un puesto de trabajo yo creo que hablar de la mili es otro de los cientos de debate igual que los cientos de debate infructuosos a los que nos llevan algunos de manera intencionada y yo creo que precisamente para echar hacia el lado el tema y el debate social que creo que es el que realmente debería estar sobre la mesa y creo que es el que de verdad se siente en la calle vamos a otro que no se licenció que es Julio Comendador de Ciudadanos en Francia se habla de la alarma de la seguridad mundial que está siempre amenazada y demás y que sería una manera de implicar también la ciudadanía bueno las circunstancias de Francia son distintas a las nuestras es verdad que Macron entra dentro de nuestra familia política europea pero bueno por centrar el debate no es buena idea por muchas razones cuando se hizo el ejército profesional en España se ha nutrido España de una cantidad importante de efectivos 130.000 en las fuerzas armadas y 4.000 como reservistas bueno yo creo que es suficiente no sé si será mayor o menor es suficiente en mi caso que trabajo también como consultor para el Ministerio de Defensa pues bueno yo creo que hay que ir hacia otros modelos de esta simbiosis entre lo civil y lo militar que yo creo que ayuda bastante a modernizar también el Ministerio de Defensa y en ese sentido es fundamental lo que comentaba del Teniente General en el 2014 aquel comentario de no nos vendría mal bueno lo comentaba en el sentido de que se están perdiendo los valores en la juventud de hoy en día entonces bueno no creo que con la mili recuperemos esos valores habrá que ir a ese debate de modelo educativo donde el profesor no pierda de alguna manera la autoridad sobre el alumno que también se está perdiendo es decir que no aprovechemos un debate para cerrar otro fíjese lo que dicen en las redes sociales de las muchas cosas los que dicen unos que están a favor y los que dicen otros que están en contra por ejemplo resumiendo pues los que están a favor dicen que es una cosa que buena que una cosa buena que tiene la mili pues es acabar con la generación nini con el paro juvenil instaurar más valores y disciplina en esta sociedad que les vendría muy bien a mucha a mucha generación de joven ahora y a muchos que les vendría bien un poquito también de disciplina incluso bueno no quiero entrar en las burradas que también se escriben tanto por una parte como de otra por ejemplo lo de conocer más gente otro le contesta en cualquier red social y después vete a un Erasmus por ejemplo en el caso del Partido Popular ya hay una postura bastante clara usted conoce precisamente y además es buen amigo del secretario de Estado de Defensa Agustín Conde exalcalde de Toledo que ha dicho que no ve por su parte y por parte del gobierno factible el regreso de la mili por presupuesto porque no hay dinero y porque porque ha cambiado la percepción de lo que es incluso el patriotismo bueno yo creo que de país que tenemos en España hoy día hay otras prioridades a mí me da la impresión que los recursos que tenemos que son limitados escasos debemos dirigirlos como bien decías tú hacia la sanidad hacia la educación hacia los servicios sociales hoy nadie creo yo que se plantea en España el tener que volver a a poner el servicio militar obligatorio yo creo que no es un debate que esté en la calle no sé de dónde habrá salido pero como decía ha salido Francia bueno sí pero aquí en España en España yo creo que en España ningún sector lo reclama a nadie yo creo que hoy día el ejército está bastante integrado en la sociedad que era una de las funciones entre comillas que podría servir al hacer el servicio militar el conocer el ejército yo creo que hoy día está bastante integrado y yo no veo que hoy sea un problema que sea un tema que le preocupe a los españoles muchísimo menos y los otros que dicen que no están a favor de que venga la mili por ejemplo en muchas redes sociales dicen que el ejército debe ser profesional y que está y bien pagado con buenas armas y buen estatus que los demás son memeces que serían muchos carnes de cañón y que el ejército no es un castigo que es una vocación y que no lo ve en general muchas personas muy útiles en estos tiempos lo de hacer la mili mili que usted hizo el servicio militar en pleno golpe de estado en pleno 23 de febrero y en Valencia que recordamos aquellas aquellas imágenes el señor Camacho con los tanques en la calle ¿estaba usted en uno de ellos? no en tanque no porque los militares de cada época que conozco casos muy cercanos eran unos mandados y ni se enteraban tampoco como usted a mí me sacaron a la calle a la una del mediodía y me enteré a las doce de la noche lo que estaba pasando porque nos llevaron por allí pertenecía en aquel momento a la policía militar y bueno fueron días muy desagradables pero bueno yo creo que este debate ahora es un debate sin sentido porque además a mí me gustaría saber quien lo haya propicio al debate este debate estamos hablando de una necesidad militar de un debate ideológico o de un debate educativo ¿por qué esta necesidad ahora de intentar buscar una excusa para volver a implantar la mili? desde el punto de vista militar yo no lo veo yo creo que tenemos un ejército profesional estamos en el siglo XXI con las nuevas tecnologías yo creo que no es necesario si es un debate ideológico pues habría mucho que discutir evidentemente y si es ya el tema educativo pues más todavía por lo tanto yo no le encuentro ningún sentido ni evidentemente ninguna necesidad no va a llegar al Congreso vamos yo estoy convencido de que no Antonio González Jerez yo creo apoyando la opinión de Paco Gómez Cerrut que la decisión de Macron suena más a ocurrencia yo que he hecho la mili pensar que en un mes aunque sea muy intensivo pues vas a adquirir pues algunos de los valores sobre todo la disciplina que tiene el ejército me parece un poco de broma no sé desconozco exactamente cuáles son los motivos que le han llevado a proponerlo y en España yo creo que hay que aplicar el realismo no ve ahora mismo en las fuerzas políticas una posibilidad de que se pongan de acuerdo en este aspecto eso para empezar y luego creo que lo más importante nada más es que tenemos un ejército profesional que yo creo que es la envidia en este sentido solamente hay que ver las misiones en el extranjero que están realizando y la valoración que tienen y eso lo ha llevado a tener ahora mismo una valoración cuando se hacen estadísticas y la valoración de instituciones y demás el ejército yo creo que sale bastante favorecido una radiografía muy positiva para ellos con lo cual creo que tenemos el ejército profesional adecuado en este momento eso sí que si el debate que está encima de la mesa es cierto que tiene la ministra de Defensa que es incrementar el presupuesto para modernizar los distintos ejércitos yo creo que eso seguramente será el debate que en este momento corresponde más a España es decir es necesario es aconsejable dedicar más dinero más presupuesto en España para modernizar nuestros ejércitos yo creo que es una pregunta que nos viene más al caso en nuestro país y sobre todo porque el concepto de algo obligatorio yo creo que no gusta nada a la sociedad española yo justamente por ahí me alegro además de que el representante del Partido Popular precisamente coincida en que hay que invertir más en sanidad en educación y precisamente justo porque yo creo que efectivamente creo que tenemos un ejército bien preparado adecuado profesional y suficiente yo no sé si habrá yo no sé si habrá que invertir más posiblemente haya en algunos sitios donde efectivamente que renovar ahora lo que no tengo tan claro es que haya que multiplicar por 7 de aquí a 2021 el presupuesto militar que era lo que en un presidio pretendía la señora Cospedal entonces desde aquí sí que en este caso te insto tú que imagino que la conocerás mejor o que tendrás una relación más cercana a la expresidenta de Castilla-La Mancha a que valores y de verdad es necesario multiplicar por 7 el presupuesto militar y quitar ese dinero de otros sitios donde en este momento hay que recordar que ¿pero eso dónde viene? eso dónde te lo has sacado hay que recordar que en un periódico nacional en un periódico en un panfleto como dices tú no, no, he dicho en un periódico de tirada nacional la semana pasada porque yo no he visto los presupuestos generales del Estado eso de que podemos serían inversiones plurianuales no quiero ver a Podemos yo creo que lo que habría que hacer sería yo se lo diré de tu parte simplemente habrá que dar una vuelta pensar las cosas antes de hacerla y pensar si hay que invertirlo en la vida de educación gracias creía que íbamos a terminar el debate estando de acuerdo quizá yo hubiera planteado un poquito más otro un asunto que yo creo que a todos aquí sí que nos ha puesto de acuerdo Paco Gómez Cerrut Mario Herrera José Emil Camacho Antonio González Jerez Julio Comendador don José Camarra muchísimas gracias a todos esperando que el debate al calor de este braserillo les haya entretenido ahora es usted y solo usted quien se queda con la opinión de uno o de varios de nuestros invitados de esta noche nosotros proponemos cada martes por la noche contar con las opiniones más variadas les espero dentro de siete días hasta entonces que sean felices chau 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 ¡Gracias!